Hoy te quiero contar una historia que es fascinante. Y te digo que es fascinante porque en esta historia está representada mi vida y también la tuya. Esto se pone bueno, esto se pone interesante. ¿Por qué está representada tu vida y mi vida? Porque en la historia que te voy a contar se trata del pueblo más grande que alguna vez peregrinó en un desierto. Durante 40 años lograron sobrevivir en un lugar sin agua. ¿Alguna vez estuviste en algún lugar sin agua, en el desierto? 40 años, solo que este pueblo no estaba solo. Dios los guiaba. Extraordinario. Dios hizo ver tanta maravilla delante de los ojos del pueblo. Estoy hablando del pueblo israelí. Tú puedes decir, pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo me represento ahí? Espera un momento. Es que los israelitas eran tan caprichosos, tan incrédulos, tan tercos, que a veces yo me veo como parte del pueblo, eran tan olvidadizos de las cosas de Dios, tan desobedientes, tan rebeldes, que se parece a mi actitud y también a la tuya. Hoy te quiero contar cómo este pueblo salió y cómo entró a un lugar que Dios les había prometido, que era la tierra de Canaán. La historia es muy grande. Tú puedes ver detalles. Hoy te quiero contar dos acontecimientos que marcaron la vida de los israelitas. Antes quiero decirte algo. No hubo un pueblo sobre la faz de la tierra que haya visto tanta gloria como el pueblo de Israel. Ellos vieron maná caer del cielo. Vieron salir agua de una peña. Vieron que el mar se abrió delante de sus ojos. A ellos no les contaron. Ellos lo vivieron. Y a pesar de eso, ellos dudaban de Dios. Adoraban otros ídolos. A pesar de ver tanta maravilla, se perdieron miles de personas. Porque aunque veían, en su corazón había duda, había incredulidad, había dureza. Lo mismo puede estar sucediendo contigo. Tú puedes quedarte maravillado en un momento y decir, wow, Dios me libró. Dios hizo un milagro. Y pasa un tiempo y tú vuelves a tu vida de pecado, a tu vida de rebeldía. Entonces, por eso es que tu vida y la mía está representada dentro de este pueblo. Ahora, lo interesante es que en toda esta historia del pueblo, desde su salida hasta su entrada a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, en dos oportunidades, el pueblo estuvo frente al mar. Qué interesante. La primera vez que estuvo frente al mar era cuando el pueblo salió de Egipto. Y la segunda vez que estuvo frente a la orilla de agua también de un río, fue cuando el pueblo iba a ingresar a la tierra prometida. Mira, ¿en qué dos momentos estuvo a la orilla? La primera fue ante el Mar Rojo y la segunda fue ante el río Jordán. Dos veces, en dos oportunidades, estuvo el pueblo a orilla del agua. Ahora, ¿cómo fue la actitud de este pueblo? Mira, la primera vez que estuvo a la orilla del mar fue cuando Moisés estaba liderando al pueblo. La segunda vez que estuvo a la orilla del agua fue cuando Josué estaba liderando al pueblo. Es decir, en toda la historia del pueblo israel, existieron dos grandes líderes que Dios levantó. Uno, Moisés, que sacó al pueblo. Y el segundo, Josué, que metió al pueblo hacia la tierra prometida. Porque Moisés no pisó la tierra prometida. Dios tenía otro plan para Moisés y eso vamos a ver en otro momento de la historia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosa aconteció? Vamos a analizar la primera vez que estuvo frente al agua. Los israelitas habían salido después de haber ellos mismos visto diez plagas caer sobre Egipto. Esas diez plagas eran diez oportunidades de Dios mostrando al faraón de que él era Dios todopoderoso. Entonces, después que el pueblo salió, faraón se quedó preocupado y dijo, Ahora, ¿quién va a hacer ladrillos? ¿Quién va a hacer nuestras construcciones? Los militares le dijeron, cometiste un error. Entonces, vamos detrás de ellos y vamos a traerlos de vuelta. Y los israelitas estaban allí ya yendo para adorar a Dios hacia la tierra prometida. Y de pronto se enteraron de que faraón venía con todo su ejército y venía armado. Ahora, por más que ellos quisieran correr, los israelitas se detuvieron. ¿En dónde? Allí, frente al mar rojo. ¿Qué sucedió? No podían avanzar. ¿Por qué no podían avanzar? Miraban adelante, estaba el mar. Miraban a los costados, había montañas enormes. Miraban para atrás, el enemigo venía. ¿A dónde podían escapar? Ahora, yo te pregunto, ¿alguna vez te sentiste tú así en la vida? Acorralado por las situaciones y las circunstancias difíciles. Dime si alguna vez no te sentiste encerrado en un callejón sin salida y dijiste, aquí es el fin, aquí se acabó todo, aquí se arruinó. Hay gente que mira esta situación todos los días de su vida. Y hay gente que no da para más, por eso que toma veneno para animales, es por eso que se cuelga de una viga con una soga, se suicida, se mata. ¿Por qué? Porque no ve salida. Entonces, el pueblo de Israel estaba allí frente al mar. Ahora, ¿cómo vamos a cruzar el mar? No podemos escalar las montañas, no podemos retroceder. A ver, ¿qué vamos a hacer? Quiero que prestes atención a algo. ¿Qué rápido se olvidaron de que Dios estaba con ellos? Es que así somos los seres humanos. Nos olvidamos de que Dios está con nosotros. Y cuando nos olvidamos que Dios está guiando nuestra vida, ¿sabes qué cosa sucede? Allí nos desesperamos. Y es porque cometemos un grave error. ¿Cuál es ese grave error? Es que tú y yo, ante las situaciones difíciles, miramos a la derecha, miramos a la izquierda, miramos atrás, miramos adelante, pero no miramos hacia arriba. ¿Comprendes? Entonces, cuando miramos para todo lado y nos olvidamos de mirar al cielo, nos desesperamos. Porque aquí no hay salida. Pero te olvidas que tu esperanza está arriba. Tu esperanza está en el cielo. Te olvidas de que la salida viene de arriba. Viene de Dios, no viene del banco. No viene del amigo, no viene del pastor, no viene de la iglesia. Viene de Dios. Pueblo se olvidó. ¿Qué hizo? Empezó a llorar. Se fue allí a Moisés. Le dijo, ¿para qué nos sacaste? Se olvidaron que fue Dios quien lo sacó. ¿Para qué nos sacaste? Para morir aquí. Mira que ahora vamos a morir todos aquí. ¿Y sabes qué me sorprende? La orden que Dios le da a Moisés. Acompáñame. Mira, vamos a abrir la Biblia. En el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 15. A mí me encantan las órdenes de Dios. Éxodo 14, 15. Dice así. Entonces Jehová le dijo a Moisés, quiero que prestes atención a lo que Dios le está diciendo. Le dice así. ¿Por qué lloras? ¿Por qué clamas? Dí a los hijos de Israel que avancen. ¡Guau! ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué haces ahí detenido? ¡Avanza! ¿Acaso te olvidaste que yo estoy ahí a tu lado? Y puede ser que tú hoy estés allí también detenido frente al Mar Rojo. ¿Qué es el Mar Rojo? Son las circunstancias externas que nos persiguen. Enfermedades, crisis. ¿Qué otras circunstancias externas tenemos? Deudas. Y te sientes acorralado y dices, aquí se acabó todo. Y allí pierdes el apetito, no quieres comer, no quieres dormir. Estás deprimido, con los hombros así bajo, estás cabizbajo. Y Dios te dice, te olvidaste de que yo estoy aquí. ¡Avanza! ¡Vamos! Levántate de la cama. Abre la puerta. Respira. Mira, creé un lindo día para ti. Vamos a tocar puertas. Yo hoy te voy a bendecir. Hoy tengo una bendición para ti. Hoy vas a ver el mar abierto. Pero yo no te voy a bendecir mientras tú estás allí parado. Tienes que levantarte. Tienes que tener fe. Tienes que poner tu pie en el agua. Hay muchos de nosotros que esperamos ver un milagro de Dios con los brazos cruzados, ¿verdad? Yo no cruzo porque el mar no se abre. Dios te dice, avanza. Mójate los pies. Pon tu pie en el agua y yo abriré el mar. ¿Sabes qué se llama eso? Eso se llama fe. Atreverse a avanzar a pesar de las situaciones porque tú sabes que Dios está contigo. Y eso es lo que olvidó el pueblo. Muy bien. Pasaron muchas situaciones. Tú sabes el milagro que Dios hizo. Abrió el mar. Y el pueblo pasó. Cuando los egipcios también intentaron cruzar. ¿Qué sucedió? El mar nuevamente tragó a todos los que estaban, a todos los egipcios que también estaban cruzando. Porque quisieron cruzar como los israelitas. Ahora, Hebreos capítulo 11 dice, por la fe, el pueblo de Israel cruzó el mar en seco. ¿Qué cosa hizo que puedan cruzar la fe? ¿Qué significa fe? Fe significa no quedarse en la orilla. Fe significa dar un paso más allá de la orilla sabiendo que Dios va a abrir un mar. Muy bien. Pasó algún tiempo. Pasaron muchos años. Moisés murió. ¿Y sabes qué hizo el pueblo? Empezó a llorar. Ahora, llorar es bueno, querido. No es bueno reprimir muchos sentimientos, muchas cosas allí dentro de nosotros. Eso nos hace daño. Si tienes ganas de llorar, llora. El problema es cuando estás llorando noche y día. El problema es que cuando ya solamente ves la única salida para tus problemas, llorar. Y lloras para todo. Mira. Cuando Moisés murió, dice de Deuteronomio capítulo 30 o capítulo 34, versículo 8. Y lloraron los hijos de Israel 30 días. ¿Cuántos días? 30. Es decir, un mes entero lloraron. Bueno, Josué capítulo 1 nos cuenta de que Moisés había muerto y el pueblo una vez más se había detenido. ¿Dónde se había detenido? A la orilla del agua, una vez más. Ya no era el Mar Rojo. Ahora era a orilla del Jordán. Bueno, qué interesante. Para entrar a la tierra prometida, una vez más Dios prueba la fe de su pueblo con agua. Wow. Solo que esta vez ya no había egipcios que les estaban persiguiendo. Ahora los enemigos estaban dentro de su corazón. Ahora les perseguía la duda. Ahora les perseguía la incredulidad. Ahora los enemigos estaban dentro de ellos mismos. Ya no había egipcios. Es decir, había enemigos internos, ya no externos. ¿Qué sucede? Dios una vez más. Allí mira al pueblo detenido que está llorando. No puede cruzar el Jordán. Y mira una vez más la orden. El libro de Josué capítulo 1, versículo 2. Le dice Moisés ha muerto. Dios habla con Josué. Ahora, levántate y cruza el Jordán. ¿Qué hacen aquí detenidos? Levántate y cruza tú y todo este pueblo a la tierra que yo les daré. Ahora le dice a Josué. Mira, todo lo que pisar en la planta de tu pie te ha entregado. Pero no te olvides que primero tiene que pisar la planta de tu pie. ¿Sabes qué cosa me enseña aquí Dios? Dios está dispuesto a hacer milagros extraordinarios hoy en tu vida, en mi vida. Pero yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que atreverme a poner mi pie, a mojar mi pie en el Jordán. A poner mi pie en el Mar Rojo. Sabiendo de que no estoy solo. Sabiendo que Dios está a mi lado. Estoy hablando para ti, Josefina. María, María, Francisco, Robert. ¿Qué haces llorando? Levántate. Está bien. Hay decepción. Está bien. Perdiste un negocio. Perdiste un ser querido. Está bien. Tienes mucho dolor. Pero, querido, levántate. Dios va a curar tus heridas. Dios va a secar tus lágrimas. Pero tú tienes que creer. Levántate de la cama. Levántate. Respira aire puro. Deja de llorar. No estés deprimido. Dios está contigo. Dios va a abrir el Jordán. ¿Acaso te olvidaste de la manera como Dios abrió el Mar Rojo en tu vida? ¿Acaso te olvidaste de los milagros que Dios ya hizo en tu vida? Entonces, Dios le dice, levántate y marcha. ¿Sabes que aquí Dios me enseña una lección tan interesante? Mira, Josué. Solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. En otras palabras, Josué, quiero que entiendas bien. Yo no voy a hacer lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que está diciendo Dios. Yo voy a hacer milagros. Pero tú das el primer paso. ¿Está bien? Pastor, yo quiero cambiar mi carácter. Pastor, quiero dejar el cigarrillo. Pastor, quiero dejar la droga. Quiero dejar esto que es malo. Está bien. Yo voy a hacer el milagro. Pero da el primer paso. Ah, no. Es que me da miedo. ¿Miedo a qué? Cruza el Jordán. Mojate los pies. Dios quiere darte una nueva vida. Pero te llama para que tú des un paso en dirección a Él. Moja tus pies. Bautízate para que seas una nueva criatura. Jesús te está llamando una nueva vida. Pero tú tienes que meter, entrar al Jordán. Y al otro lado dice, mira, hay muchos que ya cruzaron. ¿Por qué no te atreves a cruzar? ¿No ves que aquí hay promesas, aquí hay tierra prometida, aquí hay salvación? ¿Por qué estás mirando a la orilla? Es más, no solo miras, estás lamentándote en la orilla. Mira, Dios va a demostrar su poder hoy contigo. Tú tienes que creer. Tú tienes que poner tu pie en el agua. Yo quiero hablar en este momento. Para ti, que ya vienes estudiando la Biblia. Todo está bonito, pero hasta hoy todavía no has tomado una decisión. No, no has tomado. ¿Por qué? Porque tienes miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a cruzar el Jordán. ¿Miedo a qué? Miedo a fallar. Ese Jordán para ti hoy pueden ser las excusas que pones. El problema familiar que tienes. Puede ser el miedo a la burla, el miedo a ser despedido del trabajo. Yo no sé cuál es tu Jordán. Yo no sé cuál es tu mar rojo. Yo no sé si te sientes como el pueblo allí acorralado por situaciones difíciles. Pero hay algo que sí sé. Dios va a ser un milagro en tu vida. Dios va a curar tus heridas. Dios te va a sacar del alcohol. Dios te va a sacar de la droga. Dios te va a sacar del cigarrillo. Dios va a curarte. Dios va a sanar tus heridas emocionales. Dios va a calmar tu dolor. Dios lo va a hacer. Pero tú tienes que dar el primer paso. Tú tienes que mojar tus pies. Tú tienes que creer. Deja de dudar. Y empieza a creer. Deja de llorar. Vamos a cruzar el Jordán. Vamos a cruzar el Mar Rojo. Dios está contigo. Contigo. Querido. Yo tengo un mensaje especial para ti. Porque sé que durante mucho tiempo tú conoces el plan de Dios para tu vida. Yo sé que Dios está llamando por muchas oportunidades y de muchas maneras. Y esta es una oportunidad para ti. Hoy quiero invitarte a tomar una decisión por Jesús. Hoy quiero invitarte a cruzar el Jordán. Hoy quiero invitarte a aceptar a Jesús. Pero no con palabras, sino con actitudes. Y hoy quiero atreverme a cruzar el Jordán. Porque al otro lado del Jordán hay una tierra prometida. Queridos. Finalmente todos estamos en la orilla de ese Jordán. Pronto Jesús viene para darnos aquella tierra maravillosa. Tú no puedes quedarte al otro lado de la orilla. No. Atrévete a dar un paso de fe. Atrévete a mojar los pies. Y verás el milagro de Dios en tu vida. Yo quiero orar por ti. ¿Me permites orar por ti? Vamos a orar juntos. Levántate. Si quieres arrodillarte, arrodíllate. Vamos a orar juntos. Pero levántate. Si aceptas a Jesús, levántate. Si hoy decides dar un paso de fe, levántate. Yo quiero hacer una oración especial por ti. ¿Está bien? Vamos a orar juntos. Querido Dios. Gracias porque hoy tú me das la oportunidad de poder ver un milagro en mi vida. Tú sabes el milagro que estoy esperando. Quiero cambiar mi vida. Quiero sanar mis heridas. Quiero cambiar mi carácter. Quiero dejar los vicios. Quiero dejar aquello que me destruye. Pero ahora entendí que tú no vas a hacer lo que a mí me corresponde hacer. Yo tengo que dar ese paso. Porque tú vas a hacer un milagro. Tú vas a abrir el mar. Tú vas a hacer lo imposible. Pero yo tengo que dar ese paso de fe. Quiero que bendiga, Señor, a esa persona que hoy está dando ese paso de fe. Allí está al lado de la TV. Allí se arrodilló. Allí levantó la mano. Allí se levantó. Y dijo, Señor, aquí está mi vida. Yo me entrego. Quiero que puedas bendecir a esa persona. Y que puedas tomarlo en tus brazos de amor. Queremos que nos ayudes a cruzar todos los mares rojos que encontremos. Y todos los jordanes de nuestra vida. Porque creemos en tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Recuerda que la verdad te da libertad. Y te prepara para la eternidad. Gracias. 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 Gracias.